Miembros de la Junta Proponente, a continuación les voy a exponer el plan de trabajo y que como anteriormente dije ya existe en el Ministerio Público un plan de trabajo por cinco años, el cual fue elaborado del 2015 al 2020 y que es importante darle seguimiento. Yo coadyugué algunos de los lineamientos que ya existen dentro del Ministerio Público con lo que yo pretendo continuar al llegar a ser Fiscal General o Fiscal General adjunto. Voy a empezar hablando de la misión que tiene el Ministerio Público como organismo constitucional independiente que representa, defiende y protege los intereses generales de la sociedad hondureña, dirigiendo en forma técnica jurídica la investigación de los delitos, ejerciendo la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales competentes, en base a una unidad de actuaciones, dependencia jerárquica, profesionalismo, objetividad, legalidad, autonomía funcional, administrativa y respeto sobre todo a lo que son los convenios, las leyes y nuestra Constitución. ¿Cuál es mi visión como Fiscal General o como Fiscal General adjunto al llegar al Ministerio Público? Quiero mantener y mejorar este reconocimiento que se ha obtenido en el Ministerio Público, porque quieras o no, la sociedad siente un Ministerio Público más reforzado, un Ministerio Público más fuerte, un Ministerio Público que está dando resultados. ¿Cómo lo voy a mantener con eso? Con estándares de calidad, de profesionalización de los servidores y agentes fiscales del Ministerio Público, con calidad de acción penal pública basada en investigaciones objetivas, en investigaciones que respeten debidos procesos, que respeten el principio de inocencia y que sean sobre todo bajo un principio de la ley, la Constitución y los convenios que nos rigen. ¿Cuáles son los valores institucionales? Muy importantes para recuperar lo que dije anteriormente, lo que es la confianza de la ciudadanía, la confianza de la sociedad a quien nos debemos, con quienes debemos darles una respuesta inmediata. El valor de la honestidad, que es muy importante para los servidores y funcionarios del Ministerio Público, de respeto, de lealtad, integridad y justicia. Los principios fundamentales que ya están basados en nuestra ley, que es la unidad de actuaciones, la dependencia jerárquica, transparencia en todos los procesos, debemos de tener un trabajo en equipo, coordinado, ya sea internamente dentro del Ministerio Público, con las diferentes direcciones que existen, como interinstitucionalmente, con la Corte Suprema de Justicia, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Defensa, con FUSINA y todas las instituciones que comprenden lo que es el sector seguridad y justicia. Tenemos que valernos lo que es el artículo 93 del Código Procesal, el principio de objetividad y que es regido también por la ley del Ministerio Público. El principio de legalidad, de calidad, celeridad, independencia funcional, parte de buena fe en cada gestión que realiza el funcionario fiscal, para dar pues la transparencia a lo que es el proceso penal hondureño. Como objetivo estratégico, voy a mencionar el primero, que es continuar con la lideración de la política penal pública en el país. ¿Cómo puedo lograr o cómo lo voy a lograr esto? Con coordinación de instituciones encargadas de defensa y seguridad. El trabajo en equipo, trabajos combinados, coordinaciones específicas en lo que es el combate a la criminal organizada, al narcotráfico, a temas de corrupción. También es importante definir factores de incidencia criminal bajo un esquema estadístico que nos pueda reflejar y analizar qué incidencia delictiva hay y qué sectores son los más vulnerables en esta incidencia delictiva. Una coordinación interagencial, interinstitucional, a fin de implementar lo que son acciones o planes de trabajo que combatan el fenómeno delictual. Brindar la confianza de la población en las instituciones de seguridad y justicia para obtener información de los actores y de los diferentes actos ilícitos que se cometan en el país. Una estructuración, seguimiento y adecuación de mecanismos de prevención, represión y rehabilitación a nivel estructural del sector justicia y seguridad. Aquí tomo mucho en cuenta lo que es incluir, porque creo que sí, hasta hace poco se está incluyendo dentro de la política del Estado lo que es los centros penales. Es importante que tengamos una rehabilitación, una reinserción de aquellas personas que han delinquido para el momento de que cumplan sus condenas, puedan reincorporarse a la sociedad y no vuelvan a reincidir en un acto criminal. Como segundo punto, tengo lo que es fortalecer la investigación criminal a nivel nacional bajo la profesionalización y equipamiento científico de los laboratorios de medicina forense. Recabar elementos probatorios en el proceso penal que conlleven a una acción penal pública sustentada. ¿Cómo pretendo lograr esto? Contando con los medios y recursos humanos y tecnológicos en el territorio nacional, no solamente en diferentes sedes como Estegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba o Choloteca, sino que ampliar el diagrama de acción de la Dirección de Medicina Forense, que es la encargada de recagar esos elementos técnicos científicos que son muy importantes para un proceso penal y que le dan la confiabilidad a los órganos de justicia de poder determinar la condena o no de las personas que se incriminan en un ilícito penal. Una capacitación continua y especializada de los diferentes profesionales y técnicos que elaboran en la Dirección de Medicina Forense para que elaboren sus dictámenes, sus supericias con el mayor profesionalismo y capacidad adecuada. Extender el campo de acción y conocimiento de la Dirección de Medicina Forense con la creación de nuevos laboratorios que van surgiendo necesidades y así dar respuesta técnica, científica a algunos temas que es importante investigar. Como número tres, que es continuar con la acción penal pública mediante el fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Con la capacitación del personal, la adquisición de medios técnicos científicos que garanticen esa investigación oportuna, esa investigación objetiva de los delitos cometidos por criminalidad organizada, narcotráfico, lavado de activos, corrupción y aquellos que atenten contra la vida de la sociedad de Honduras. ¿Cómo lo voy a lograr? Con la contratación de personal técnico y de investigación. Ampliar a nivel nacional. Creo que la Agencia Técnica de Investigación Criminal tendrá unos 600 a 700 agentes de investigación y no están en todos los departamentos del país. Están en algunos departamentos. Entonces es importante ampliar esa cobertura de agentes técnicos profesionales en la investigación criminal. Contar con los medios tecnológicos de identificación y localización para contrarrestar actividades de criminalidad organizada. Específicamente lo que es el tráfico ilícito de drogas o el tema de lavado de activos. Clasificar concretamente las acciones y ámbitos de actuación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal con la Dirección Policial de Investigación Criminal porque ambos poseen mismas facultades. Entonces sí es bueno definir a veces cuál es la función de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección Policial de Investigación a fin de que no haya multiplicidad de investigaciones o contradicciones en las investigaciones realizadas en un proceso penal. Como número cuatro tengo lo que es proporcionar a servidores del Ministerio Público el respeto de la carrera, propiciando los espacios y oportunidades dentro de la estructura organizacional del Ministerio Público que se caractericen por la capacidad y antigüedad necesaria. Este es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque estamos motivando al funcionario o servidor fiscal que va a ocupar espacios dentro de la estructura del Ministerio Público. Yo platico con mis compañeros fiscales no todos somos licenciados en Derechos aparte de tener una carrera tenemos dos o tres. Hay carreras dentro del Ministerio Público hay fiscales que son licenciados en Economía licenciados en Contraduría Pública podría ser un director de Administración o un mismo fiscal podría ser jefe de Relaciones Públicas alguien que ha estudiado al mismo tiempo periodismo dentro del Ministerio Público entonces estamos ampliando lo que es la gama de acciones y de puestos dentro del Ministerio Público. Tenemos también lo que es el respeto del estatus cuando uno en el Ministerio Público ha tenido un estatus de jefatura o de dirección es importante que se respete para que no haya una desmotivación ese estatus se mande a departamentos de capacitación se mande a direcciones donde podamos brindar esas experiencias, ese conocimiento a fiscales que van ingresando o a servidores que van ingresando a la carrera del Ministerio Público. Como número cinco tenemos mejorar el acceso a la población a fin de denunciar y conocer de los procesos investigativos como judiciales de los cuales forma parte el Ministerio Público dando una respuesta clara y en parámetros de tiempo establecidos a fin de que se preserve la integridad y transparencia de los procesos. Y como número seis tenemos lo que es la consolidación de la escuela fiscal en cuanto a la formación de equipos técnicos, científicos y de personal a fin de que pueda haber una capacitación continua dentro de los servidores y personal fiscal del Ministerio Público. Tenemos también lo que es ampliar el programa de protección de víctimas y testigos dándole un enfoque diferente en cuanto a lo que actualmente está pasando que es una asistencia. Esto lo podemos lograr logrando acuerdos con países centroamericanos u otros países que quieran cooperar para que exista un verdadero intercambio de víctimas, testigos o demás intervinientes en el proceso que necesiten esa protección. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, muchas gracias. Acabado su tiempo. Muchas gracias por su participación. Lo invitamos ya aquí. Usted puede quedarse en el salón si gusta seguir.